Hemos tenido un verano muy intenso, pero hemos echado de menos a algunos amigos, como es nuestra querida Nina de Finlandia, que normalmente suele estar aquí, pero también viaja muchísimo, y es que bueno, pues ahora ya está a estar aquí con nosotros, trayéndonos los mejores artistas, músicos, ya que a ella le gusta mucho también, hace cosas benéficas, y normalmente, bueno, sale en este club de tenis tan maravilloso aquí en Nueva Andalucía, organiza, y hemos estado en algunos eventos muy bonitos. Bueno, Nina, ¿qué tal? O ya vuelves a Maravilla otra vez, que nos tienes abandonados. Bueno, mira, no, siempre vuelvo, como dice, volveré y estaré, y siempre estoy aquí, y encantada de que estáis con nosotros hoy, en este día, así como una celebración de este club de tenis y Bar The Brothers muy bonito, y además ha venido nuestro amigo Ricky Fingers. Hola, Ricky, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ricardo los deditos. Porque yo, normalmente, tocando el piano, pero aquí, piano no, porque hay muy peso. Entonces, yo, saxofón, y guitarra también, y cantar, poco jazz, poco swing, poco de pop music, y disco para a Nina bailar luego. Claro, todo, yo también con la Nina. Y tú también, sí. ¿Cómo has aprendido español? ¿Cómo has aprendido español? Sí, sí, entiendo más que hablo. Muy bien, ¿verdad? No, 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 no. Mira, no sabía que... Yo antes, yo en Ibiza, tocando el piano, en piano para Ibiza, también en los Canarias, en los años... ...1990, yo en piano para otro hotel, tocar, poco show. ¿Tú ves Marbella? ¿Qué te parece Marbella? Yo tengo una casa aquí. ¿Te gusta Marbella? No, la mejor de todo el mundo, de todo el sitio, me gusta mucho. Un otro, ¿verdad? Bueno, Nina, ¿cómo has ido al verano? ¿Por qué estás en Finlandia? ¿Dónde has estado? Bueno, no, mira, tranquilita, y vale, un poco de Londres, y vuelta aquí, y tranquilita, ya está. Descansando un poco, y vale, cuidando de las propiedades, a lo mejor, y bueno, sí, sí, pero con mucho calor, y sí, con mucho calor. Sí, de música. Bueno, ¿con qué tema vas a empezar esta velada? ¿Con qué tema vas a empezar? ¿Qué música vas a hacer? Hoy, no, un poco de Swing, Swing, un poco de Van Morrison, porque las gafas, no sé, yo pregunto a la gente, ¿qué tú quieres? Yo, yo toca para ti, para una bebida, para una bebida. Ahora toca, que es una maravilla, el jazz es impresionante, o sea, va a haber un show único, porque este hombre es único. No, no. Punto. Sí, sí. Ricardo, dedos, me ha gustado eso, ¿eh? No, no, sí, en serio, sí. Bueno, siempre haces cosas benéficas, ¿cómo van tus proyectos? Bueno, pues ahora, cuando ya vuelva David de Londres, haremos cositas, o sea, que siempre hay algo pendiente, y bueno, pues siempre en beneficio de la gente, o sea, que lo tenemos en mente siempre. Me avisas que lo divulgamos, ¿vale? Yo lo sé, yo sé que siempre puedo contar con vosotros. Acá tenemos ya, la vamos a hacer corresponsá, Londres, Finlandia, va a hacer nuestra corresponsá para que nos cuente. La mano de Elia es un amigo de mío. Yo he encontrado aquí, ¿cómo puedo poner esto en...? ¿Qué? Ok. Yo quiero decir que nos fuimos amigos muy rápidamente, nos fuimos muy bien juntos, el momento que lo conocí. No, son muy amigos, enseguida contactaron, cantan juntos a veces, o sea, con David, y como que conectaron enseguida, sí. Bueno, espero que David nos vea a través de internet, porque le mandamos un beso muy grande y que vuelva pronto, ¿eh? Y que es verdad que nos gusta mucho también, mira un dúo los dos, ¿eh? David y ¿eh? No, 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 en Londres, dos o tres semanas antes, yo he tocado un show en Londres, un show en Londres, y David canta conmigo. Ah, qué maldita, pero tiene que ser juntos. La próxima vez aquí, sí. Muchas gracias. Venga, gracias. Enhorabuena por tu trabajo con la música. Bueno, pues también tenemos que hablar con el centro también de lo que es este restaurante-bar, y son ellos dos hermanos simpatiquísimos, trabajadores, son jóvenes, pero muy fuertes trabajando, y que animan muchísimo y me encantan, ¿eh? Porque fíjate que se me decimos, y cómo está la juventud, pues yo un ejemplo de que realmente hay gente joven, trabajadora, con muchas ganas de hacer cosas y muy profesionales. Pues mira, aquí tenemos a Fernando y a Alberto, que mira, están al pie de la letra, como el que dice, en el trabajo, y están sacando este maravilloso club de tenis, The Brothers, su bar, adelante, con maravillosas tapas, con... Bueno, pues todos los días tienen una cosa nueva, y aquí están, a pie de la letra. Venga, os los presento. Bueno, te tenéis que contar, que no lo hemos visto hace tiempo. Contadme, ¿cómo ha ido el verano? ¿Quién empieza? ¿Lo dejamos a él o...? No, bueno, la verdad es que el verano es muy ocupado, todos sabemos que siempre en la época activa muchos extranjeros vienen aquí, todo muy bien, estamos empezando a darnos a conocer, estamos haciendo fiestas, barbacoas temáticas, todo, y queremos hacer muchas cositas ya, como dijimos la primera vez que hicimos. Estamos dando comida típica inglesa, un poquito de variedad también de comida española, de todo un poco mezclado, para tener un poco de todos los públicos, de todos los gustos. Ahora ha venido un poquito de bajón, con el tema del fin de la temporada de verano, pero nos estamos manteniendo porque nos está viniendo otro tipo de público. Entonces estamos en la cresta, se puede decir, aguantando, aguantando, y hasta que se pueda aguantar. También tenéis que he visto ahí un cartel muy grande de Happy Hour. Happy Hour, que lo hemos introducido en las horas que están más calladitas, a ver si se anima la gente a beber, y parece que está funcionando por ahora. De tres a cinco todos los días, dos por uno, o sea que estamos bien. Está bueno que sea deportista, juega las pistas, luego se viene aquí a refrescarse, que tiene todo. La cervecita sin alcohol también la tenemos, o como si te quieres tomar Coca-Cola. Bueno, ahora que empieza otra temporada, ahora hay un cambio también de temperatura. ¿Vais a cambiar platos de la carta por otros platos ya más otoñales? Por supuesto, siempre tenemos como meta ir cambiando la carta, adaptándonos siempre a la época del año, y tanto a la época como a nuestra propia clientela. Según la demanda que tengamos de ciertos platos, damos de baja, damos de alta, pero siempre innovando un poquito, con platos nuevos, sorprendiendo al público, y siempre intentando gustar lo más posible. Es una buena verdad, que lo hacéis genial, y ya todo el mundo habla de vosotros, de Rock Brothers. Bueno, Anina, qué bien. Bueno, y sin olvidar los cócteles tan impresionantes que hacen aquí. Sí, no, y creo que el de los cócteles es Alberto. Soy yo, soy yo. Sí, es Alberto. No sé si habéis creado algún cóctel que lleve su nombre, porque es que ella viste tan alegre y tan simpática, que realmente, ¿verdad? Es como, la ves a ella y nos apetece un cóctel, ¿no? Vale, vale, a ver, chicos, a ver si os veráis. Bueno, eso. ¡Cóctel a Nina! Eso, cóctel a Nina. La verdad que también agradecer, sobre todo, a Nina también, que se involucra mucho con nosotros, tanto a Nina como a Dave. Se nos están ayudando también mucho, nos orientan muchas veces en cositas también, y agradecerle a eso, en todo lo que nos ayuda, y lo hace de corazón, y se ve que son personas que lo hacen porque quieren. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo. Son muy profesionales estos chicos. Bueno, que hemos desterrado a la propietaria y nosotros no hemos hecho dueño de la barbacoa. ¡Ay, la hemos engañado! ¡Qué malas somos, a Nina! ¡Cómo la hemos desterrado! Pero bueno, pero bueno, mira, mira. Bueno, bueno, ¿qué tal? Eso ya está ya casi para comerlo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, vamos a decir lo que hay. Bueno, pues, para reflejar un poco toda esta carne que hay la barbacoa, vamos a comentar también las ensaladas, que va muy bien para acompañar, pues, esta carnecita, las proteínas, con esto, bueno, es fenomenal, ¿no? Vamos a ver qué ensalada tenemos aquí. Pues mira, esto es de espaguetis, ensalada fresca de espaguetis, con aceitunas, con queso, creo que es queso fresco, sí, y luego la ensalada de tomate, ensalada fresca de brócolis, verduritas, las patatitas asadas, sí, o sea que para echarle ahí, ay, bueno, yo no he desayunado para venir, yo no he desayunado para venir a comer hoy. Yo creo que es la mejor manera de despedir verano, que todavía queda verano, pero que vamos, que vamos a ir despidiéndonos ya desde ya, desde aquí. Sí, lamentablemente, pero bueno, mira, también gusta el invierno, ¿no? Y además que esto es comida sana, sabe que esto ni engorda ni nada, esto es sanísimo, te doy un filetito con una ensaladita, esto es lo más sano, dieta mediterránea total. Correcto, correcto. Bueno, pues, ahora vamos a degustarlo. Vamos a comer. Sí, 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 ha! Sí, 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 sí.